Jóvenes confunden el método de emergencia de una pastilla con un método de planificación regular. En el siguiente reporte te explicaremos qué sucede con la ingesta del PPMS. Para responder alguna de las preguntas hemos seleccionado, ¿qué hace la píldora para la mañana siguiente? Lo que hace la pastilla es sencillo, quita de un día para otro esa capa de tejido o endómetro que cubre el útero o matriz de la mujer y provoca un sangrado como de regla que puede presentarse al día siguiente o dos y hasta tres días después. En palabras sencillas, con el uso de esta píldora, el embarazo no se da porque el huevo no encuentra dónde pegarse. ¿Qué pasa si uso la PPMS regularmente? Hay que darnos cuenta de que esta pastilla fue creada como método de emergencia. La idea es que se use una vez en la vida o una vez por allá. No puede ser usada como método de planificación. La razón es que cada mes la hormona regula la maduración del óvulo, el crecimiento de la capa del endometrio. Si no hay fecundación, la capa se deshace y viene la regla. La píldora para la mañana siguiente es una dosis grande de la hormona progesterona que apura de un día para otro la caída del endometrio porque esta carga de hormona termina alterando el ciclo normal de la mujer. Nicaragua es uno de los países que consume más PPMS en el mundo. La pastilla para la mañana siguiente, las adolescentes se las toman, después de cada relación para evitar un embarazo. Pero eso tiene riesgo de trombosis, infartos, derrames cerebrales, porque cada píldora lleva tres pastillas anticonceptivas, manifiestan expertos. Según información obtenida bajo el nivel de anonimato, la mayor venta de las farmacias de turnos durante las noches y fines de semana en Bluefields es esta famosa pastilla. Los adolescentes sienten vergüenza o miedo al asistir a un centro de salud para solicitar un método de planificación efectivo. También hay mucha resistencia al uso del condón, lo que ha originado aumento de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, VIH y SIDA. Desde este medio de comunicación te invitamos a orientarte e informarte desde las unidades médicas de salud. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!